Fundación Indra Devi, frase del día 30 de junio. La misma la hemos tomado de Marie Curie, científica francesa. Y en la misma nos dice La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones. Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste Marie Curie. La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones. Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste Marie Curie. Podemos decir que Marie Curie fue una pionera en los primeros tiempos del estudio de las radiaciones. Fue galardonada con el premio Nobel de la física en 1903. Por trabajos e investigaciones conjuntas sobre dichos fenómenos descubiertos por Henry Becquerel. Fundación Indradevi, Yoga, Arte y Ciencia de Vida, Buenos Aires, Argentina. Hemos llegado hasta aquí. Ahora usted tiene dos caminos. Primero, cerrar, olvidarse de este video y seguir con su vida. Pero si a usted le gustó, compártalo con sus amigos. Asuma su cuota de responsabilidad para vivir en un mundo mejor. Om Shanti. Amor y paz. 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 Amor y paz.